Cierro los ojos para estar con él Le envío mis sueños en un banco de papel Que se sumerge en un océano Que da un torrente directo al corazón Y el huele a mí brotando sobre una canción Donde su piel forma los besos Y el huele a mí brotando sobre una canción El viento sopla y me habla de ti En ese idioma que me hace sonreír Y me transporta hacia aquel lugar Donde mis sueños se vuelven de la edad Y el huele a mí brotando sobre una canción Donde su piel forma los besos Y el huele a mí brotando en un amanecer Y el huele a mí brotando sobre una canción El huele a mí brotando sobre una canción ¡Suscríbete al canal!